Bienvenida, esta es Michelle. Sí, hola. Aquí dice que usas una silla de ruedas ambulatoria. Eso no existe. Tomé un montón de entrenamiento de inclusión y no creo que eso exista. No creo que eso exista. Ambulatoria significa que a veces camino con un bastón y a veces uso una silla de ruedas. Correcto, pero esta parte es para un instructor de yoga, así que gracias. De hecho, soy una profesora de yoga. Bajamos. De hecho, también soy terapeuta de yoga, lo que significa que llevé mi entrenamiento mucho más allá. Así que estoy bastante segura de que puedo con esto. Genial. Estoy seguro que eres algún tipo de instructor de yoga, ¿bien? Pero nuestro set no es amigable para sillas de ruedas o bastones. ¿Qué quieres decir? ¿No es plano? No, no, es plano. Solo que... Para, para, para. Sé que esto es una comedia, pero no hay manera de que filmemos la escena de yoga en una escalera, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás haciendo? No, totalmente. Y estoy totalmente a favor. Soy el señor inclusivo. Solo siento que... Y no quiero decir nada ofensivo, pero... Estás a punto de decir algo realmente ofensivo. ¿Cómo demonios eres instructora de yoga? Ay, Dios mío. De la misma manera que hago todo, me pongo creativa. Deberías intentarlo alguna vez. Oh, me gusta ella. ¿Por qué no le enseñas algunos movimientos? Me, me vas a enseñar yoga. Ah, ah, así se demuestra mi punto, damas. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Esas posturas eran demasiado difíciles. En algún momento todos necesitan una adaptación. Ponte creativo, ponte creativo, ponte creativo.